Soy yo, gracias, otra vez. ¿Habéis visto que llevo una pulsera por Alhá? No la llevo porque vaya a jugar con mi maravilloso vestido. La llevo porque me la ha entregado la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel. En esta pulsera pone no, es no, a ver si va quedando claro ya. Y esta pulsera también la llevan muchos de nuestros compañeros, porque antes las han estado repartiendo. Esto viene dentro de la campaña para estas vaquillas que han llamado de fiestas sin agresiones sexistas. Así, un aplauso para el título. A ver si nos va quedando claro ya que vamos a ver, que no es no. Y ahora, un dance mode. Un aplauso. No, 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 no. No, 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 no. Y ahora, un dance mode. Un aplauso. Y ahora, un dance mode. Un aplauso. Y ahora, un dance mode. Un aplauso. ¡Gracias!